Ya la tengo allí conectada a través de Zoom a Cata Granel de Reinventar Tandil y le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás Catalina? Te saludan Cecilia y Andrea. Hola, buenas tardes a las dos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Hermoso el día. Hola Cata, linda jornada. Bueno, imagino que cada vez que ven el sol una linda jornada dan ganas de entrenar y bueno, esto que viene desde hace muchos años como es Reinventar Tandil que bien vale la pena recordarlo, ¿no Andrea? Claro que sí, así que si querés Cata vamos a empezar por ahí, contanos un poquito cuál es el trabajo que lleva adelante ya hace mucho tiempo esta ONG. Bueno, Reinventar Tandil hace, este año es 15 años de, cumplimos 15 de educación a través del deporte, a través del hockey y comenzamos en el barrio Las Tunitas con seis chicas donde al principio era un fracaso y bueno, y hoy tenemos más de 60 de niñas de seis años hasta 23 años jóvenes formando líderes positivos que son de toda la ciudad, hay de Villa Aguirre, de Villa Italia, bueno. Ahí también estaban por conectarse una de las jóvenes. Creo, mirá, te digo internamente, creo que alguien se conectó porque yo voy a admitir pero como te tengo a vos en pantalla, vamos a pedirle acá al director que me mande por interna, bueno, quién es la persona que se conectó, creemos que es una de las chicas, ¿no? Que bueno. Claro, Ailén Cubillera y bueno, está Luciana Merro, las dos jóvenes más grandes que hace, Ailén tiene los siete años que está en Reinventar y bueno, hoy ya tiene más de 16 años, así que la verdad que, bueno, son líderes positivas que se fueron transformando los vecinos y amigos, ¿no? Seguro, seguro. Pero bueno, a ver, en esta gran cruzada que siempre tienen ustedes allí, Catalina, han lanzado una campaña para la donación de un ecógrafo. Contanos cómo nace y cómo se fue gestando esta iniciativa precisamente. Y en realidad, bueno, la idea fue porque había visto una nota de ustedes que una empresa había donado un respirador y yo dije, ay, ¿por qué no podíamos, como este año no se iba a realizar el viaje, destinar ese esfuerzo que toda la organización hace, las chicas, a la familia, a la sociedad, hace algo para que necesite, ¿no?, el hospital. Y me comunico con, bueno, con el hospital y me dicen que en realidad necesitaban actualmente un ecógrafo para la sala de unidad de cuidados respiratorios intermedios. Y bueno, y ahí le planteamos a las chicas en la bicicleteada y las chicas, pero además todas felices porque era un gesto hacia los demás, la verdad que no dudaron. Y en todo lo contrario dijeron, y después podemos comprar, daban ideas. Claro. La verdad que, sí, la verdad que son grandiosas. Bueno, ahora vamos a saludar a algunas de las chicas, pero digo, ¿cómo desde la ONG que nace un poco en esto de ocupar el tiempo libre de las chicas con algo que es bueno, ¿no?, como el deporte, ir relacionándose, ir formando líderes, ¿cómo en esto que ustedes van también dando prioridad a lo que es el tema de la escuela? Muchas veces también hemos sido nexo para cosas que ustedes necesitaban. Y qué bueno este ida y vuelta, ¿no? Ahora ustedes son quienes llevan adelante esta campaña al revés, para dar cosas y devolver a la sociedad, en este caso al hospital. Sí, el otro día me acordaba del llamado solidario que hicimos para ir a ver a las cataratas, para estar en las cataratas del Iguazú y realmente esas cosas que uno, bueno, que uno piensa que las chicas solamente lo van a disfrutar, en realidad es una alegría conjunta, ¿no?, porque ahora, bueno, los helicógrafos, ellas decían, pero ¿podemos también nosotros, algún familiar nuestro, utilizarlo? Digamos, como que ella le viene el lado siempre positivo, a pesar de que estuvimos encerrados, digamos, sin poder ir a ningún lado en algún momento, y era una salida que salíamos en bicicleta y cuando volvimos, cuando llegamos a hacer el picnic, cuando le planteé la idea, ninguna dudó, todas dijeron, ¿y podemos comprar algo para el hospital de niños? No, ya daban idea, ¿no?, porque realmente es hermosa la adolescencia, como cuando le das un talento, cuando le das algo lindo, ¿cómo devuelven ellas? Exactamente, son sumamente propositivas. A ver, y le vamos a dar la bienvenida, creo que la tenemos a Ailén por allí, a ver si nos saluda Ailén, que está conectada del otro lado. A ver, Ailén, ¿estás por ahí? ¿Está o no está? Bueno, no sé si tendrá, perdón, el micrófono habilitado, y si no, también teníamos a Andrea del otro lado conectada. Tiziana. Luciana, bien, bueno. Tiziana. No sé si las chicas tienen el micrófono habilitado, pero si no, que se presenten, que ingresen nomás al Zoom. ¿Están allí chicas? Bueno, no, me parece que no, porque yo las he admitido, pero bueno, las tengo acá como participantes, pero no alcanzo a ver si ellas tienen algún problema con la comunicación. Pero bueno, a ver, Cata, aprovechemos estos minutitos para conocer, bueno, cómo piensan, ¿no?, recolectar estos fondos, cuál es la iniciativa, un poquito, cómo viene. Claro, siempre nosotros hacíamos la correcaminata, que este año junto a la asociación se guía, porque este año no se pudo realizar. También los padres y las chicas han hecho venta de pizzas, pero todo esto siempre es reunirse en los vestuarios y hacer toda la logística, pero todos juntos, con mucha gente. Y la verdad que este año no pudimos hacer. Entonces, la única forma que podemos hacer es atraer una cuenta del banco y, bueno, y confiar en la gente que todos los años nos ha colaborado con estos sueños, ¿no? Porque la verdad que es un valor muy alto, pero yo lo pensé cuando en su momento pensaba yo, si 600 personas ponen mil pesos, llegamos al ecógrafo, pensaba, bueno, y ayer en menos de dos horas, con la nota que me hicieron ahí en el diario Leco, con Paulita Paula Rodríguez, donaron la mitad del ecógrafo. Ah, buenísimo. Bien, Cata, o sea que nos falta la otra mitad y llegamos al ecógrafo. Claro, nos faltan 264 mil 500 pesos, porque anoche se habían donado 40 mil 500 pesos. Ah, bien. Re bien, más los 300 mil, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Muy, muy bien. Bueno, y vamos a dar, ¿en qué banco, Cata? Está, bueno, el Banco Galicia y está el número de cuenta, no sé si lo quieren después, o pueden llamarle, porque es muy largo el número de cuenta. Sí, no sé si tenemos plaquita, si no, ahora la vamos a armar, te lo vamos a pedir por interna como para poder compartirlo, así lo agendan. Y luego, una vez que subamos la nota, también la gente la va a poder seguir y mirar el número allí a través de la web. Ahora, más allá de esto, Catalina, contanos un poquito, bueno, ¿cuál es la expectativa? Está en viziana. ¿Eh? Y la expectativa que antes del viernes tenemos la compra del ecógrafo. No, eso seguro, eso seguro, pero cómo... Yo le dije a la empresa hoy, le dije que lo vaya empaquetando. Claro, ahí está, me encanta, me encanta. No, pero mi pregunta por ahí, Catalina Granel, recordando que estamos hablando con Cata Granel de Reinventar Tandil, cómo es un poco la expectativa para el año que entra, ¿no? Porque, a ver, venimos con noticias de una vacuna, de la posibilidad de que en diciembre o de que en enero podamos estar inoculándonos para la prevención del coronavirus. Esto nos entra en un camino, ¿no?, de decir, bueno, vamos a estar más cerca de la normalidad. Estamos con expectativas por el momento. Contanos vos un poquito, bueno, cómo lo viven hoy y qué es lo que piensan para el futuro. Y nosotros, la verdad que este año lo que sí pensamos con reinventar, y la verdad que mucha gente ha nombrado reinventarse, es que tenemos que vivir el día y ser felices hoy. Y, bueno, y si tenemos el aire libre y podemos jugar al hockey individualmente, disfrutar ese momento, porque no sabemos, digamos, la verdad que esta pandemia lo que ha hecho es eso, es descubrirse y hacerse valer, digamos, como persona, decir, bueno, si tengo el aire, puedo disfrutar, salgo a caminar. Hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, pero trato de vivir el momento, porque así nos pasó, ¿no?, que un día estábamos jugando y al otro día estábamos en casa. Y teníamos que hacer actividad física adentro, como ahora los Pumas, yo estuve escuchando hoy en la Radio Ileco, que hacían todas las actividades para prepararse adentro de su casa. Así que es como que hay que ser positivo, y yo pienso que va a mejorar, sí. Sabés que me encanta, Cata, de todo este mensaje de buena onda, de disfrutar cada momento, porque es verdad, uno no sabe, que en estas circunstancias, en una etapa de normalidad, estarían juntando dinero para dar ese premio que todos los años le dan a las chicas, que han cumplido con su tarea educativa, que tienen responsabilidad y estarían juntando dinero para irse de vacaciones y muchas veces conocer lugares como el mar o algunos lugares que nunca, de otra manera, a lo mejor tendrían acceso. Y hoy están haciendo esa misma campaña, pero para donar. Entonces, también está bueno, dado el nombre de ustedes, reinventar. También se están reinventando en esto de no poder ir, pero donarlo para una buena causa. Y claro, van a ir, el año que viene van a ir. Eso, yo les digo, disfruten el momento y el día y hay que ser feliz hoy. La verdad, ¿no? Disfrutando con un sueño. Siempre nosotros cumplimos sueños. El sueño es volver a la actividad esa de esquiar, ese viaje fue inolvidable para las chicas. Bueno, pero nunca perder de vista ese sueño, pero mientras tanto no podés no hacer algo este año, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Catalina, nos encanta. Estamos haciendo fuerza desde acá para que se pueda. Tenemos el número en pantalla de lo que es el CUIT y el CBU, por si alguien, en vez de copiarlo, que saquen foto a la pantalla directamente. ¿Hay un importe a partir del cual se puede donar o aceptan adoptación, digamos, de todo tipo? No, sí, hasta una persona me dijo, no sé cómo hacer transferencia y vamos a pasar por la casa, como hemos hecho, y después la tenemos que depositar. Pero no, nosotros somos coherentes de la situación económica que estamos viviendo también. Así que componer 200 pesos para nosotros es mucho también. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Catalina, te agradecemos muchísimo, te mandamos un beso a vos, a todos los que, por supuesto, están allí en Reinventar, esta gran familia, y a las chicas por esto, ¿no? Por este desparpajo, esta buena voluntad. La verdad que les deseamos, por supuesto, a todos los mejor. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por apoyarnos siempre a la educación. Gracias. Gracias. Gracias, que tengas linda jornada, muy amable. Catalina Granel de Reinventar Tandil pasó aquí por Informadísimas. Tenemos el número en pantalla para todos aquellos que quieran precisamente colaborar.